El penal de Santa Marta Catitla es una de las prisiones más peligrosas de México y del mundo, mi May. Y hoy vamos a recorrer todos los alrededores de esa zona para platicar con la bandita y que nos digan qué tal es vivir al lado de un reclusorio. Todas las consecuencias que esto tiene, qué cosas ven, qué cosas escuchan y todo este peligro que implica ser vecinos de la cárcel. Mi bandita color mole, lo que tengo aquí a mis espaldas es el penal de Santa Marta Catitla, uno de los más peligrosos de México y creo que del mundo, mi May. Y en esta ocasión vamos a recorrer todas estas calles, los alrededores de este lugar para ver cómo vive la banda, si es peligroso, si está relax, si está tranqui. Y que nos cuenten cómo es la experiencia de vivir atrás o de ser vecinos de una cárcel, güey, ¿no? Estamos exactamente en la esquina y hacia acá hay una cerrada que la neta se ve bastante sola, güey. Y pues vamos a caminar hasta el fondo donde tomamos con pared. Esta cerrada topa exactamente con el reclusorio y hay una casa al lado, güey. Ojalá y nos topemos a alguien ahí para que nos diga pues las dificultades de vivir ahí, güey. A mí a Chile me haría miedo que un día un güey que quiera huir de la cárcel se desconecte, güey, y que esté ahí en mi azotea, güey, o no sé qué pedo. Me imagino muchas cosas o ruidos que se han de oír, güey. Ya nos contará la bandita más a fondo, güey, pero pues acompáñennos a recorrer. Aquí estamos hasta a topar con pared donde les dije que termine esta cerrada que da exactamente a espaldas del penal de Santa Marta Catitla. Ahorita estaban unos jefes allá atrás chambeando. Intentamos platicar con ellos, pero su primera interacción fue, ¿ustedes no son de aquí? ¿Ya para qué le pregunto cosas? ¿Ya para qué le pregunto cómo está, bien, güey? Y aquí, ah, mira, aquí venden cohetes, espumas, huevos con confeti, mi madre. Atrás del reclo aquí está la fiesta, güey, el negocio que vende todo para tu fiesta. Y, este, pues es lo poco que hay por aquí. Aquí estamos con mi comadre, Mari. Y tú nos cuentas que naciste aquí, en este barrio. Yo nací aquí, en este barrio. ¡Oh, qué chido! Hace 38 años ya. 30 años. Ah, mira, eso es todo. Tienes más chavala, pero 38 años ya. Eso es todo, comadre. ¿Y cómo está el hombre? ¿Vivir aquí atrás de la cárcel prácticamente? Pues, ah, he pasado muchas experiencias. Víjate que anteriormente esta barda no estaba. Cuando yo iba a la primaria, hace poquitos años. Hace unos meses todavía. Este, incluso aquí, era una zona que casi nadie transitaba, porque aquí venían a tirar a los muertos. O sea, esta barda era una malla. Y aquí, pues, seguidos escuchan balas. Y nos cuentan a la gente que hay asaltos todavía hasta la fecha, seguido hay asaltos y ha bajado. Ha bajado, la verdad sí ha bajado. Con la, el alumbrado y luego el C5. Ah, ya tiene un paro, ¿no? Ya que hay una cámara aquí. Pero también está bien balcón. Te graba toda tu casa, comadreciéndose ahí tendiendo tu ropa y te va a ver el C5, ¿no? Ahí toca, ahí toca. Pero sí, ya se cuenta que aquí sí me tocó. Dos ocasiones yo saliendo para aquí, aquí. O sea, tiraban a los muertos aquí. Entonces yo, sí. Una niña esa era que impacta, te impacta lo que es. Pero el hecho de que tú sabes que vives en una zona así, pues... Pues sí, te vas acostumbrando a vivir con eso. Y eso que nos cuentas, dices que lo viste de niña, ¿cuántos años tenías cuando viste eso? Tenía 11 años. Bueno, así te impacta bien, cabrón. Sí. Hace 38 años, o bueno, cuando estabas niña, ¿cómo recuerdas esta colonia? Esta colonia, mira, era una colonia en la cual, te digo, casi nadie me frecuentaba. O sea, ahorita pasan los carros, pero... Sí, ahorita hemos visto mucho... De hecho, hasta hay negocios, hasta ahí arriba hay negocios de comida. Sí, no, aquí no, tú no veías carros así, ¿eh? Que te voy a decir que los que somos de aquí hemos vivido, ¿no? Somos un poquito bravos, la verdad. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hace un año, ya te pasas, y hace un año veníamos de la feria de Santa Marta, que ya viene, y este, pues unos chicos de aquí de la esquina, ahí es donde dicen que asaltan, ¿por dónde viene el traigo? Ajá, sí, 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 unas dos, tres cuadras para arriba. Aquí, aquí, ahí se juntan unos chicos que luego asaltan, entonces como saben que no son de aquí los que vienen luego de la fiesta, o sea, luego, luego se identifican porque caminas con miedo, y la gente de aquí, la verdad, no caminamos con miedo. Caminamos bien verga, los de aquí no caminamos bien verga. A ver, ¿y cómo es caminar sin miedo? ¿Tú cómo caminas sin miedo acá? Bueno, pues sí, no, nada. Ah, güey, sí, sí te ves sin miedo, ¿eh? Si te ves acá como tranquilona. Sí, no, no, la verdad, no, o sea, caminas sin miedo, ¿por qué? Te das a notar si no eres de aquí, porque aquí la gente, la verdad, te ve a la cara y así, sí. ¿Como que te reta? Ajá, sí, de hecho sí, entonces, pero que no estás de aquí, me dicen, no me voy. Sí, 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 pues no sé, sí, se sienten muy incómodos aquí al entrar a este barrio, Desconocido para ellos. Sí, sí. Y, y, ajá. Y dicen, ¿es tu familiar o qué? Le digo, no, pero no lo corretees, ¿qué te pasa? Y ya le bajaron de huevos. No, no, cállate, sacaron el cuchillo los chicos y me agarran y me dicen, no, que me siento muy verga. Así, o sea, nos los pusimos el tú por tú a los chicos. A las linchas ratas. Y ya el chico, gracias, ya se echó a correr en lo que peleamos nosotros. ¿Ya él huyó? Sí. Ah, pero qué chido que le brincaron por el combo, pero pues sí, solo. Sí, este, y la verdad, sí, los de aquí somos muy altos. Son, este, pues se defienden, saben defender por las mismas circunstancias en lo que, que lo hizo crecer el barrio, pues saben defender un machín, ¿no? Sí, sí. Aquí en las bardas del penal está pintado de muchas formas que no tiren basura. El mensaje está dado acá por Jesus, por San Juditas, acá también hay una virgencita que te lo indica. Pues las imágenes religiosas no pueden faltar. En prisión, mi mae, esa virgencita es igualita a las señoras vergueras, ¿ve? Señora verguera de barrio. Tiene toda la cara de toda una señora verguera de barrio, güey. Esa que nada más te parcas afuera de tu casa y te sale a hecho el pedo, güey. Aquí está la morenita del Tepeyac. Me siento más identificado con esta morenita del Tepeyac que con la que vio Juan Diego, mi mae. La neta. Y aquí hay un mensaje que me gustó un chingo, güey. Que dice, si tiras basura, te van a romper tu puta madre los cholos culeros. Aquí está el mensaje, bien dicho, al lado de una declaración de amor para Alexis. Y al parecer la gente sí está entendiendo porque no tira basura, ¿eh? A mí también si me lo piden de esa forma de, si tiras basura, te va a romper tu puta madre los cholos culeros. Pues yo tampoco tiro basura, güey. Estamos aquí con mi comadre Rosa Isela, ¿está bien el nombre? Rosa Isela. Y es habitante aquí del pueblo de Santa Marta, Catitla, que está a espaldas del penal de Santa Marta, ¿no? Aquí, ¿qué tal es vivir? ¿Cómo es la vida? ¿Aquí está tranquilo? ¿Está pesadón? ¿Está relax? ¿Cómo está el ambiente? A veces está tranquilo, a veces está pesadón. Luego sí ocurre, me imagino que es una calle muy oscura, o sea, ocurrir asaltos de pronto o algo así, o está muy, muy tranquilo. Pues ahorita ya la iluminaron. ¿Ah, sí? Ajá, pero antes sí estaba, había asaltos, o luego a veces sí por la avenida es donde... Donde está más pesado. Ajá, donde luego los asaltan, o aquí arribita. ¿Y nunca ha visto nada así como raro de verlo, como que alguien se escape o que se oiga algo, que se oiga en trifulca, así? Sí, la otra vez sí se escaparon, pero no nos dejaban salir. ¿A poco? No. ¿Todo se tiene que quedar aquí en la casa porque llega toda la... Nos resguarda. Ay, güey. Ya hasta que se calma todo. ¿Y cuánto tiempo más o menos resguardaron a toda la gente? Esa vez fueron como casi una hora. Ah, sí fue un buen rato, y no dejan salir a nadie, a nadie, y hasta que encuentren al bandido. Mi esposo se iba a trabajar y ya no lo dejaron salir tampoco. Le ha de verdad dado mucho coraje, va a haber dicho, ah, toda madre, ahorita ya no nos dejan salir, qué bien, dice. No, pero sí se pone pesadito, luego cierran hasta el metro, todo. Ay, güey, no, pues sí está pesado, entonces sí tiene... Pues apenas, que hace como dos semanas se asaltaron, ¿no, muchachos? ¿A poco? Un señor. Le traía su carro y no se te lo quitaron. Y se bajó a buscar al muchacho, pero ya... Ya no pudo. Oh, que anhelosía ahí. Sí, pues sí es un riesgo vivir aquí alrededor de esta zona, entonces, jefa. Sí, del penal, sí. Del penal, sí. ¿Y ya tiene muchos años viviendo por acá? Sí, ya 40 y 50 años. 50 años por acá, jefa, qué bueno. Soy nativo de aquí. De Elmero, de Elmero, de Elmero y de Elmero y de Tapalapa, señor. Eso es todo, donde nacemos la gente chingona, ¿a poco no, jefa? Eso es todo, jefa. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Aquí vamos avanzando y es donde termina la barda y empieza una cerca de lámina, que pues está bastante fácil de brincarse, pero no creo que nadie se quiera brincar de afuera para adentro, ¿no? Casi todos siempre quieren brincarse de adentro para afuera. Aquí al fondo se ve que, como les digo, a la tira, no sé si lo alcancen a ver y pues a ver si no nos hacen pedo, ¿no? Vamos a seguir haciendo el recorrido hasta donde se pueda, mis mayas. Me encontré con un cantón que sigue las mismas tradiciones que mi jefecita, güey. Dejar los adornos navideños hasta septiembre, güey. Hasta septiembre ya nada más te compras tu bandera de México y ya los suples por los adornitos navideños, güey. Pero esto ya se ve que los tienen desde la Navidad del 2018, mi mae. Aquí en esta barda de lámina que les decía, pues hay cosas que se encuentran aún en los barrios, ¿no? En todo barrio siempre hay una sala vieja, güey. Una sala vieja afuera del cantón de un compa, güey, o cascajo, ¿no? Que es lo que hay allá. Para sentirnos acá en familia, güey, con las costumbres que uno tiene. Pero pues no estábamos tan equivocados de que sea peligros de vivir aquí. Como lo que nos dijo la señora que, pues si se escapaba alguien, güey, tenían que parar todo, güey. Nadie podía salir de sus casas, güey. Eso, la verdad, está bien raro, güey. Aquí, güey, aquí no hay lámina, nada más es una reja y se alcanza a ver todo para adentro, ¿no? Para adentro de la cárcel, güey. Pero, pues, si se alcanza a ver como las instalaciones, toda la seguridad que hay. Vemos que está como hundido todo, güey. Y, pues, bien construidito, ¿no? Ese pedo, güey, acá. Está más chido que la prepa donde iba, güey, esta construcción, mi mae. De haber sabido donde hubiera hecho mi examen, me hubiera inscrito aquí al Santa Marta. Andamos aquí con mi carnalito, Caín, ¿te llamas, güey? Sí. ¿Siempre has vivido por aquí, por este barrio, carnal, o vas llegando? ¿Cómo está la onda aquí? Sí, me voy mudando acá arriba. ¿Y qué tal es vivir por acá atrás de la cárcel, güey? ¿Cómo está la onda? No, pues, aquí sí roban mucho. ¿No manches, está tocado? Todo lo que está aquí. Es que sí se ve como solo y oscuro en la noche, ¿no? Si tengo bien entendido, está oscuro. Sí, aquí ya han robado. ¿Te ha tocado a ti alguna vez? No, pero a uno de mis familiares sí lo han robado. Lo que tienes con cuidado, mi Caín. Oye, carnal, ¿y luego no escuchas cosas raras aquí de la cárcel, güey, o algo así? ¿O no ves cosas raras? No, o sea, sí, luego andan así como volando cosas. ¿Ah, sí, güey? Sí. ¿Como qué? ¿Como helicópteros o qué? Ajá, aparte de helicópteros, luego andan volando así como si fueran brujas, literalmente. Ah, no manches, güey. O se ven bolas de fuego o... Ay, güey. No, usted, güey, salió más macabro aquí, mi carnal, güey, a huevo. ¿Y ya te vas a quedar aquí si te gustó? Sí, me voy a quedar aquí, nada más que por aquí ya no quiero pasar. Ah, güey, nada más en tu moto y en chinga, ¿no, carnalito? Sí, pero pues, aunque sea en la moto, quién sabe si me la quiten. Sí, eso sí, eso sí, carnal. Sí, carnal, eso sí, güey, hay que andar con un chingo de cuidado, ¿no? Mis may, ya aquí estamos hasta topar con pared, mi may, de esta calle que les hemos mostrado desde el inicio del video y nos topamos hasta el último, hasta el último, con negocios de comida, como les decía. Aquí hay unos tacos que huelen y se ven de pocas pulgas, mi may. Güey, vamos a ver qué tal están los de Gisito y pues, taticar con la banda para que nos diga también, este, pues, cómo es la experiencia de vender aquí. La verdad, esta cerrada, güey, sería de los últimos lugares en donde yo pondría un negocio y aquí a la gente le funciona y tienen personas ahí comiendo, güey. Y vamos a ver qué pedo, cómo está este lado de, atrás del penal de Santa Marta. ¿Me puedes poner un taquito de pechuga, por favor, manita? ¿De pechuga? Sí. Mira, este guicado es originario de San Luis Potosí. ¿Este? Ajá. Uf. Y también está muy, muy, muy bueno. Ah, no, ya me convenciste a ver uno de esos también, échame una de los dos. Este es el de San Luis Potosí. ¿Cómo se llama, manita? Se llama asado. ¿Asado? Uh, se ve bien rico. Está muy, muy rico. Como salsita, carne de qué, de qué, de puerco. Se me hizo agua en la boca, mi may. Eso que acabo de echarme un taco acá abajo, güey. Se me hizo agua en la boca. Con lo que le pongas, comadre, tú, échale todo lo que haya. No manches, este pechuguito está el puro pedo, güey. Yo nunca le entro a los rábanos para ver qué tal se va aquí con este, ¿no? Aparte te sirven un buen taco, güey, pero un taco. No te echan la copia, así como debe ir una encima de otra. Te la ponen aquí a modo de burrito para que esté la tortilla más larga. Ay, güey, vamos a ver qué tal se va. Conca y agua de chamarito. Déjame explicar su agua, porque creo que es la manchana. Mmm. 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 Aquí estamos con mi comadre, Vero, que es la chida aquí de los tacos. ¿Tiene algún nombre tu negocio? Nada más, sí, los tacos de guisado. Están las chicas guapas. Uh, ajale, las chicas guapas. Muy buen, buen nombre. Tenemos el negocio. Qué bien, ¿y siempre está aquí usted, siempre ha estado o es de apenas? Sí, lo que pasa es que ya desde años la señora Uchi, que es allá de la casa, se ha dedicado a vender comidas en obras y todo eso. Ah, ok, ¿y ustedes van siguiendo como a las obras? Como a las obras, ajá. Como ustedes no están aquí siempre, más bien están donde haya una construcción. Donde haya una construcción. Ale, qué bien. ¿Y qué tal les ha caído esta ubicación donde están aquí veniendo atrás del penal de Santa Marta femenil y varonil? De hecho, lo estoy haciendo porque aquí viven. ¿A buco? Pues ya, aquí nos vamos a quedar yo creo. Órale, qué chido. Y no sé, ¿para cuánto tiempo va la construcción aquí de este lado? Este, no, pues iba a tardar un poco porque van a construir hasta el fondo. ¿Y no sabes qué va a ser? ¿Va a ser igual parte del penal? No, va a ser una de la Guardia Nacional. Ay, güey, al ladito, los van a estar cuidando. Sí. Al ladito de la cárcel va a estar la Guardia. Al ladito de la Guardia Nacional va a estar el centro de salud de aquí de Santa Marta. Ah, vale, qué bien. Y, oye, ahí te ha tocado, ahorita que estás viniendo para acá, como, o eres de la zona, de aquí de esta zona. Ah, pues nos podías contar cómo es vivir cerca del penal de Santa Marta. Es peligroso, está tranquilo, oyes algo raro. Pues está tranquilo, ¿no? Luego sí hay así como riñas adentro del penal. Y se alcanza a oír hasta acá, así como. Ah, ¿sí? ¿Cómo que te ha tocado oír, comadre? Y este, hay veces que se incendia por dentro, no sé qué hagan adentro. Ay, güey. Hay veces que hay peleas y se escucha. Hay veces que hay fiesta porque llegan sonidos. ¿Aquí adentro también? Ajá, llegan sonidos. Ah, sí, de todo. Y todos se escuchan. Nada más que no nos dejan asomarnos porque los helicópteros luego... Ay, güey. A ver, ¿y cómo está esa onda de cuando escuchas tu desmadre o algo así? ¿Ustedes, qué hacen los helicópteros? ¿Cómo que les microfonean? A ver, guárdense en sus casas o cómo está la onda. Sí, que si nos subimos a los techos, estamos, no, este, bájense y, no sé, sí, 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 te empiezan a decir. La música no es para los reos, ustedes no la disfruten. Ay, qué mal. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo por acá, comadre, o toda tu vida? Pues toda la vida hemos vivido aquí, ajá. ¿Y qué tal, le dirías a la gente que es una zona tranquila, normal o si la denominas algo peligrosa? Bueno, yo creo que en todos lados hay peligro, ¿no? Y aquí está catalogado como que es un punto, ¿no? Sí, como zona roja que le llaman. Zona roja, pero no, o sea, yo... A ti no te ha tocado experiencias malas, ni un asalto, ni nada. No, yo creo que me asaltan más en otro lado. Luego, si se pasa, es como dice aquí, no, una comadre allá abajo, como que ya conocen a la gente de aquí, pues si llegan a ver asaltantes ya como que respetan. Sí, ya parece que se quedó eso. ¿Se quedó esa fama? Ajá, porque antes sí. Qué bien, comadre. Pero fue tranquilo, o sea, no pasa nada. Qué bien, qué bien, comadre. Muchas gracias por tu testimonio y pues ojalá y te siga yendo muy chido aquí en tu negocio de tacos. Sí, gracias. Que siga sido un éxito. Aquí cálganle con las chicas guapas, ya saben, atrás del penal de Santa Marta Caritla. Aquí estamos con mis comadres, ¿cómo se llaman? Mari, Janet y la jefa, perdón, jefa, Lucina, Lucina. Aquí ustedes tienen este negocio de toda la vida o apenas lo acaban de abrir? Apenas lo acabamos de abrir. ¿Aprimer día? ¿A poco llegamos a la inauguración? A ver, eso es todo, eh. Eso es todo, chingad. Tenemos cojas. Tenemos cojas de vividores, ¿qué nos van a regalar? ¿Qué nos van a regalar? Eso es todo, eso es todo. Mira. Ah, ¿sí, en serio? Ah, no, hombre, mira. Bueno, estos nartos vamos a surtir para que empiecen con el pie derecho el negocio, ¿eh? ¿Y siempre han vivido por aquí, por esta zona? Sí, aquí tiene su casa. Ah, qué bien. Ah, muchas gracias, cabrón. ¿Y qué tal se siente ser vecinos acá de la Mataviejita? Pues, a todos lados. A todos lados. Nos llevamos bien. A ver, nos llevamos bien. No he tenido ningún problema con ella, señora, ¿no? Eso es todo, eso es todo. Pero, ¿les está tocado como alguna experiencia rara que, pues, de vivir aquí al lado del reclusorio? Ah, sí. ¿Sí? Sí, de hecho. A ver, a ver, primero, ¿quién tiene? Se ve que tienen varias historias. Sí, como unos, que un mes aproximadamente hicieron motín. Ajá. Aquí fue muy sonado, de hecho, salió hasta las noticias y todo. Pero sí, de hecho, cuando haces motín no hay un problema aquí en el reclusorio, eso se escucha muchísimo. Pero, ¿cómo qué se oye? ¿Qué es lo que se oye? Pues, las patrullas, los gritos, los helicópteros. Ay, güey. Entonces, ¿seguido ustedes tienen helicópteros por su casa? Sí. Ay, güey, cabrón. Sí, es muy común ver el helicóptero volando muy bajo. Ay, güey, qué raro. ¿Y se han escuchado acá balazos de pronto? Sí. Sí, de hecho, igual cuando están los temblores fuertes, ya terremotos, igual se escuchan los chiflidos, los gritos. Ay, güey, acá adentro, de ver esos carnales, les ponen alerta y no van a salir, ¿pa' qué se las ponen, va? Sí, es cierto, qué gacho, qué gacho. Sí, se escuchan muchísimo. ¿Y tú te ha tocado escuchar algo, comadre, aquí, o vivir algo de raro? Pues, ya sabes, aquí es antes, ahorita, pues, para nosotros es, nos da gusto de que vayan a hacer. Que vayan a hacer esta construcción, ¿no? Sí, sí está muy bien. Sí, porque aquí se prestaba para que tiraran basura, perros muertos. Hasta humanos me dijeron que de pronto se iba, antes. Sí. Sí estaba muy cabrón, ¿no? Y las parejitas, ya sabes, ¿no? Ah, se venía a hacer eso. Uuuu. Allá andabas, allá se amada desde la ventana andabas, ¿eh? Allá andabas. Ah, güey. Aunque parezca mentira, ¿verdad? El nombre de Big Brother. Ah, güey. A plena luz del día, ahí con la vecina de allá, en su arbolito. Ahí está, en el arbolito de ahí, ¿no? Es que, sabes que esas necesidades no respetan, ¿no? Ahora, comadre, sí, la calentura te agarra igualmente a las 10 de la noche que a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, imagínate en la noche. No, o sea, estar aquí viendo atascado, comadre. Entonces, ¿tú has escuchado más gritos de placer que de dolor aquí al lado del arbolito? ¡Ah, güey! A mí me gusta. A mí eso. No sé. Y mi comadre, ¿tú has vivido aquí toda tu vida, prácticamente? ¿Y cómo está la onda de vivir aquí al lado? Ahora voy a pasar aquí con la jefa tantita aquí al lado, para que nos veamos los dos. ¿Cómo está la onda de vivir aquí al lado del reclusorio, jefa? Cuando nosotros llegamos a vivir aquí al terreno, el terreno no sabía que era el terreno. ¿No se veía todo solo, todo solo, completamente? Todo, todo, sí. Es el único pedazo que tenemos aquí, que apenas no tiene mucho que estar en este pavimento de aquí. Pero todo lo demás era tierra. Era terracería. Ay, güey. ¿Y cuánto tiempo duró así en el tiempo que estuvo viviendo aquí, jefa? No, mucho tiempo. ¿Y qué, comadre, alguna experiencia en tantos años que ha vivido aquí, una experiencia rara que nos pueda contar sobre ser vecinos del reclusorio? Cuando yo iba a dejar a mi hija, a la más chica, a la escuela, abajo de la escondaria. Y iba a ir con mi hija caminando cuando estaban dos, los vinieron a tirar, porque se los balancearon o no sé. Ay, güey. Estaban pidiendo a mi hija. ¿Y usted iba pasando? Sí, iba a ir pasando. Eran dos, estaban tirados ahí, en la orillita de este lado. No manches, qué mala onda. Pero sí, entonces sí era una zona peligrosa. Ahorita, con el paso de los tiempos, ¿la zona se ha ido poniendo cada vez más peligrosa o se ha puesto más tranquila? No, ahorita ya, más tranquilo. Ah, qué bueno. Me da gusto ver eso. Porque ahorita, antes venían casi, los muchachos de ahí de la esquina se agitaban mucho a drogarse, a todo eso. Y fue los problemas. Y ya la última vez que vi cuando venían siguiendo un taxi. Ay, güey. Lo alcanzaron mero donde está el huachos de blanco, ahí lo alcanzaron y ahí lo mataron. Ay, güey, no sé si ya, si han pasado varias cosas acá, varios crímenes, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno saber que ahorita ya está más tranquilo. Como de cuánto tiempo para acá empezó a sentirse más tranquilo la zona. Pues de que ya empezaron a hacer palimento y se vino al centro de salud para acá. Y ahorita ya echaron al... Alumbrado, ¿no? Hay cámaras también. Todo. Y ahorita aquí van a tener a la guardia al lado, ¿no? Ya nadie les va a hacer nada. Hasta un taco de ojo con los guardias se van a echar, ¿a boca o no? Hay varios, hay bien corriocitos, ¿no? Eso es todo, comadre. Me cayeron a todo. Daré, qué gusto conocerlas. Y no sé si le quieran mandar un saludo a la gente que nos está viendo aquí en el programa. A mí ya que están, estamos conmigo. Ah, güey, eso es todo, ¿eh? ¿Están ilegales o ilegales? ¿No los vayan a descubrir allá? Ah, eso es todo. ¿No los vayan a descubrir? Por tu saludo ya me los andan deportando, comadre, por tu culpa, ¿eh? Eso es todo. Cuídense mucho y muchas gracias, muchas gracias. Pues, bandita, hemos terminado este recorrido por esta zona que es el pueblo de Santa Marta, Catítula. Estamos a espaldas del penal femenil y del varonil de Santa Marta, mi mae. Ya escucharon por la gente que iba aquí. ¿Cómo es el pedo de vivir por esta zona? ¿Las ventajas, desventajas? Este, güey, su moto ya nos te lleva a la final, mi mae. Ya no tarda en valer ver esa moto, güey. Ya nos contamos sus ventajas, desventajas de vivir por aquí, todas sus experiencias. Y, pues, en conclusión, si es una zona difícil, güey, si hay bastante delincuencia, si repese tu peligro para la banda vivir aquí al lado, ser vecinos del penal de Santa Marta, Catítula. Y si ustedes quieren que sigamos yendo a más lugares, más barrios del Estado de México, de la Ciudad de México, de cualquier parte, de cualquier parte que quieran, nada más díganos y nosotros seguramente íbamos a estar muy pronto en alguno de sus barrios, mi mae. Salimos en putiza de ahí porque queríamos grabarles unas tomitas de dron para que se veía de poca madre, pero, pues, estábamos cerca del reclux, güey. ¿Qué pasó, mis santos? ¿Tú qué tenías ahí? Me apareció un mensaje de... salgan lo antes posible de aquí, güey. Sí, así, güey. Es una restringida, ¿no? Primero es una restringida. Y de ahí me apareció ese, güey. Salgan de aquí lo antes posible y peguen. Y le hicimos caso, güey. Le hicimos caso, güey. Y, pues, ya íbamos huyendo. Y acá la chingada nos tocó en el semáforo en rojo, güey. Pero ya, ya... Todos mis datos personales de ahí del app del rock, güey. Y, ya, me están rasteando, güey. O sea, por el entendimiento. O sea, ojalá y salga y... Y, pues, que les guste este video, mis maiz. Y que sigamos libres para cuando salga el video.